¡Ale, Lolocho! ¡Ale, Lolocho! ¡Ale! ¡Ese, Ales! ¡Ese, Ales! ¡Ese, Ales! ¡Ales, Ales! ¡Aguí, guí! ¡Ale, esto! ¡Qué coño! ¡Eee! 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 ¡E lo quieren ver! ¡Este es tonto! ¡El Velasco! ¡Caí! ¡Ee, you want to see! ¡Oye, you want to see! Es elное ayun... No tiene color tiene que además fura ops alleine de cara ¡Dale yeh! Frank 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 Eh ¿cómo son? ¿cómo son? dale 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 eh eh eh